Un formulario de impuestos 1099 se utiliza para reportar ingresos provenientes de fuentes distintas a salarios, sueldos o propinas regulares. La presentación del formulario 1099 es necesaria cuando el formulario estándar W-2 no es aplicable, como al contratar a un contratista independiente o un trabajador autónomo. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-pliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. En la conversación de hoy, discutiremos por qué, como propietario de un negocio de cuidado infantil, es posible que solo haya contratado empleados W-2 y tenga preguntas sobre el formulario 1099. Esta guía lo guiará a través del formulario 1099, cuando usarlo y cómo puede beneficiarlo a usted y a su negocio de cuidado infantil. Existen varios tipos de formularios 1099, y cubriremos tres que son relevantes para usted y su negocio de cuidado infantil, 1099-NS, 1099-MIS-C y 1099-K. Mientras que el formulario W-2 lista sus salarios anuales como empleado y los impuestos deducidos por su empleador, un formulario 1099 se emite cuando recibe ingresos de otras fuentes, como a través de aplicaciones de pago como Venmo, intereses ganados en cuentas de ahorro o por el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos, sea CFP. Emitirá un formulario 1099 a los contratistas que utilice durante el año. Como se mencionó, un formulario 1099 se utiliza para los contratistas que contrata, o para las organizaciones que contratan con su negocio. Por lo tanto, antes de adentrarnos en los diferentes tipos de formularios 1099 con los que es probable que se encuentre como propietario de un negocio de cuidado infantil, puede ser útil conocer la diferencia entre un contratista y un empleado. La determinación principal en esta distinción es la cantidad de control que el trabajador tiene sobre su trabajo. Mientras que un empleado generalmente está sujeto a las políticas y procedimientos de su empleador, un contratista puede establecer sus propias tarifas y horarios, y puede elegir qué tipo de trabajo aceptará. Es importante recordar que la clasificación de un trabajador como empleado o contratista puede tener consecuencias legales graves. Un empleado suele seguir un horario establecido mientras trabaja para un empleador. Cuando y cómo se realiza el trabajo son decisiones tomadas por el empleador, quien también suministra las herramientas, equipos y capacitación necesarios. Además, el empleador deduce impuestos del cheque de pago del empleado, ofrece beneficios como seguro de salud y planes de jubilación, y supervise el cumplimiento de las normas laborales, como el salario mínimo y las regulaciones de horas extras. Por otro lado, un contratista generalmente es contratado para completar un proyecto o tarea específica y tiene más flexibilidad en cómo se lleva a cabo el trabajo. En la mayoría de los casos, el contratista es responsable de establecer su propio horario, proporcionar sus propias herramientas y equipos y pagar sus propios impuestos y beneficios. El resultado deseado del trabajo puede ser establecido por el empleador, pero el método de realización suele quedar en manos del contratista. Muchos de los derechos que son exclusivos para los empleados no están disponibles para los contratistas. Por ejemplo, los contratistas no están sujetos a las leyes de salario mínimo o pago de horas extras y tampoco tienen derecho a beneficios como seguro de salud, tiempo libre remunerado o licencia por enfermedad. Además, los contratistas no están protegidos por leyes contra la discriminación, reglas de seguridad en el lugar de trabajo ni otras leyes laborales que protegen a los trabajadores. Tampoco son elegibles para recibir beneficios de desempleo. Es crucial recordar que si usted califica como contratista o empleado depende de las regulaciones del IRS en lugar de sus preferencias o las de la persona que proporciona los servicios. Ahora que hemos cubierto las principales diferencias entre un contratista y un empleado, revisemos los diferentes formularios 1099 que es más probable que encuentre como propietario de un negocio de cuidado infantil, 1099-NS, 1099-MIS-C y 1099-K. El formulario 1099-NEX se utiliza para reportar la compensación a contratistas y lo utilizan empresas e individuos que han pagado 600 dólares o más en compensación a un contratista durante el año fiscal. Esto incluye pagos realizados a contratistas independientes, trabajador independiente y otros trabajadores autónomos. Un formulario 1099-NS debe ser emitido al individuo que contrató antes del 31 de enero del año siguiente después de haberles pagado 600 dólares o más por sus servicios. Por ejemplo, si el limpiador al que contrató solo trabajó para usted durante el año 2020, tiene hasta el 31 de enero del 2021 para proporcionarle el formulario. Asegúrese de que el contratista complete el formulario W-9 cuando comience a trabajar para usted. Este formulario le proporciona la información que necesita para completar el formulario 1099-NS, incluido el nombre, dirección y número de identificación del contribuyente del destinatario, como un número de seguro social o número de identificación de empleador. Para completar el formulario 1099-NS al final del año fiscal, siga estos pasos. Primero, escriba su nombre, dirección y número de identificación fiscal, como su número de seguro social o de identidad de empleador en el área pagador. En segundo lugar, ingrese el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal del contratista en el cuadro destinatario. A continuación, complete la casilla 1 con el salario total al contratista para el año fiscal. Este debe ser el monto total adeudado, sin ninguna modificación en las tarifas u otros cargos. Luego, complete las cajas 2, 4 y 6 con los impuestos federales o estatales sobre la renta que se retuvieron de la compensación del contratista, si corresponde. Después de eso, proporcione la información estatal relevante en la casilla 17 si se le solicita que presente una copia estatal del 1099-NS. Luego, se debe guardar una copia del formulario terminado para sus registros. Antes del 31 de enero del año siguiente, envíe la copia B del formulario al contratista. Finalmente, antes del 28 de febrero o el 31 de marzo si presenta en línea, del año posterior al año tributario, envíe la copia del formulario al IRS. Verifique si su estado requiere que se envíe una copia a la autoridad tributaria. También puede recibir un formulario 1099-NS de otra empresa o agencia gubernamental. Por ejemplo, supongamos que es un entrenador certificado en seguridad del cuidado infantil y se le pide que capacite a empleados de una organización. Si la organización le paga más de 600 dólares, le emitirán un formulario 1099-NS. Deberá incorporar este dinero en sus ingresos totales del año. El formulario 1099-MIS se utiliza para declarar otras formas de ingresos aparte de la remuneración de contratistas. Esto incluye los ingresos por alquiler si es propietario de un inmueble, los ingresos por derechos de autor y los premios en efectivo que superen los 600 dólares. El monto total pagado se detalla en el formulario 1099-MIS, junto con cualquier detalle adicional sobre la naturaleza del ingreso recibido. Utilizará este formulario para presentar sus impuestos y solicitar cualquier beneficio fiscal posible. Por ejemplo, si es propietario de un edificio grande para su negocio de cuidado infantil y alquila una parte a otra empresa, deberá reportar los ingresos de los pagos de alquiler en un 1099-MIS. A continuación, se presentan algunos ejemplos típicos de pagos que podrían ser reportados en el formulario 1099-MIS. Alquileres pagados a propietarios de propiedades. Derechos de autor pagados a escritores, artistas y músicos. Premios y recompensas. Honorarios de abogados y Fondos de subvención sujetos a impuestos Aunque el formulario 1099-MIS no es tan común como un 1099-NS para los propietarios de negocios de cuidado infantil, es posible que aún lo utilice y debe saber cómo completarlo de manera precisa. Si recibe uno, debe informarlo como parte de sus ingresos brutos en sus impuestos comerciales. El monto que debe informar en sus impuestos generalmente se encuentra en Línea 1-Alquileres. La cantidad total de alquiler pagado a usted durante todo el año se muestra en esta línea. Si está alquilando una instalación o una parte de una instalación, es posible que obtenga esto. Línea 2-Derechos de autor. Esta línea muestra el monto total de las tarifas pagadas a usted por elementos como un plan de estudios o un libro que puede haber publicado durante el año. Línea 3-Otros ingresos. En esta línea se indica la suma total de todos los demás ingresos diversos, incluidos premios, recompensas y liquidaciones de procedimientos judiciales, que se le hayan abonado a lo largo del año civil. Si acepta pagos para su negocio de cuidado infantil a través de redes de pago de terceros como PayPal, Venmo y Stripe, reportará los ingresos en un formulario 1099-K si los pagos superan los 600 dólares por año. El monto total pagado a su negocio de cuidado infantil a través de la red de pago de terceros, junto con la fecha de los pagos, se mostrará en el formulario 1099-K. Este formulario se utilizará para presentar impuestos y solicitar cualquier beneficio fiscal posible. Si acepta el pago por cuidado infantil a través de una red de terceros, este será el formulario que utilizará. Por ejemplo, si cuida a un niño durante cinco días a la semana y el padre le paga a través de Venmo, es probable que el monto pagado durante el año supere los 600 dólares y deberá informar los pagos en el 1099-K. Si se le exige usar un formulario 1099-K, es probable que la red de terceros lo emita. Asegúrese de realizar un seguimiento de los pagos recibidos de esta manera para que esté al tanto de si necesita o no el formulario al momento de presentar impuestos. Es esencial comprender cómo clasificar a sus empleados, porque como empleador, será responsable de la clasificación incorrecta. Las consecuencias por clasificar erróneamente a un trabajador pueden variar según la situación y las leyes y regulaciones del Estado donde se encuentra su negocio de cuidado infantil. Hay posibles consecuencias por clasificar erróneamente a los empleados. Si se descubre que un empleador clasificó erróneamente a los trabajadores a propósito para evitar pagar impuestos o otorgar beneficios, pueden estar sujetos a multas y otras sanciones. Además, si un empleado es etiquetado erróneamente como contratista, la compañía puede estar obligada a pagar impuestos atrasados, pago de horas extras y cualquier otro beneficio o pago que no se haya proporcionado. También podría haber acciones legales. Los empleados que afirman que han sido clasificados incorrectamente y tienen derecho a beneficios para empleados pueden presentar demandas como resultado de una clasificación errónea. Al comprender cómo y cuándo utilizar los diferentes formularios 1099, los propietarios de negocios de cuidado infantil pueden asegurarse de informar con precisión sus ingresos al IRS, reclamar todos los créditos fiscales y deducciones aplicables y evitar la clasificación incorrecta. Aunque es posible que nunca utilice cada tipo de formulario 1099, educarse sobre los diversos formularios fiscales puede ayudarlo a ser más exitoso y eficiente. Gracias por acompañarme en este debate de hoy. Si está interesado en otros recursos, información y guías útiles, visite chailcare.texas.gov para encontrarlo sobre diversos temas tanto en inglés como en español. Allí, también puede registrarse y registrarse para recibir asesoramiento empresarial individual gratuito. Gracias por ver el video.